Bueno, estamos bastante avanzados, ya la oficina, vamos a decir, ya casi la tenemos terminada, nos falta pulir el piso, pintar la puerta y el revestimiento, nada más, no te nos queda. Esta cuestión de las aberturas es muy importante, ¿no? Porque hay que conservar las que ya estaban. Sí, sí, eso sí, sí. Demasiado. Hay que hacer partes artesanales, un poco a mano, pero bueno, se hace. ¿Esto lo están haciendo ustedes? Sí, sí, nosotros lo hacemos. Por ahora no. Pintar, eso no lo hicimos pintar, que vengan los pintores, que las puertas mías, las rocuras también, hacemos pintar, eso ya lo pintamos más nosotros. Bien, ¿qué quedaría por terminar? En esta etapa, ¿no? Que ustedes proyectaron a un corto plazo. Tenemos que cambiar el techo que va a hacer el buceo, que ya está comprado también eso, y bueno, está ocupado todavía. Bueno, el señor presidente de la comuna, Mauricio, me pidió que si podíamos esperar unos dos meses para ellos terminar las cosas y soltar, bueno. No hay problema, no lo esperamos. Y mientras tanto ya hablamos para cambiar la parte sur de la última pieza al oeste, del techo. Bien. ¿Esta iniciativa de venir a trabajar ustedes todos los días nació de la misma asociación? ¿Se pusieron de acuerdo o cómo lo pensaron? Sí, la verdad que sí, porque entre viajar e ir y venir a las doce, nos quedamos todo el día y seguimos haciendo cosas. ¿Hay otras personas que están colaborando también con estas obras? ¿En lo que es la ayuda, digamos, de todos los días? No, nosotros tres nomás. Bueno, hablamos un poco de las condiciones en que ustedes se encontraron a llegar a esta casa y comenzar a restaurar. ¿Cómo estaba? Sí, los cimientos, las bases eran buenas, pero había mucha gente que había vivido acá, que había hecho, qué sé yo, desprecio, no sé, o usar lo que le habían dado para vivir, lo habían mal usado. Se aprovechaban de la situación. ¿En el caso de los pisos, por ejemplo? Bueno, los pisos de madera ahí, los ponían a quemar en el hogar y después ponían tejas para caminar. Allá están las tejas todavía, eso hay que arrecer todo. Claro, a ustedes les cuesta un poco más poder terminar las obras de restauración por este motivo, ¿no? Sí, cañería, cable, los pisagras de las ventanas, todo, todo se fue, todo lo llevaron. Bien, ¿y ustedes han tenido oportunidad o posibilidad de ver esta casa anteriormente como estaba antes? Sí, sí, era una casa señorial. Entrar a la casa de Bauer era toda una, tener una delicadeza, viste, de poder llegar a las galerías cubiertas, lustradas, las macetas con flores, todos los pisos de madera lustrados. Bueno, el sofá del hogar con su fuego prendido acá, no. Ahora, yo me llevé, yo que la conocí, me llevé, viste, pero dentro de todo, vamos, no ponerla como estaba, porque hay pisos de madera que es imposible reconstruir. Bien, hemos visto también que el sótano, que es un lugar de esta casa, está cubierto de agua, unos 80 centímetros. Una lluvia, la última lluvia y tormenta de diciembre, creo, subieron las napas y no bajan, ahí está, nadie quiere bajar, el nivel que es alto puede bajar. ¿Hay posibilidades de que se pueda también a futuro restaurar esta parte de la casa? Y sí, puede ser. En ese tiempo la gente lo usaba, tenía las verduras abajo, tenía las bebidas, mi hambre, todo ahí abajo del sótano, era todo guardado en el sótano. Bien. Y se conservaba. Ojalá puedan revivir, ¿no?, la historia de esta casa y puedan restaurar la mayor cantidad posible de objetos y, bueno, espacios en este lugar. El primer día que se vino a abrir la casa, se llevaron cinco camiones de basura que estaba, de basura, de cosas utilizadas, que había que tirar porque no se podía guardar nada, ropa, de todo. De los pisos que había que levantarlo porque eran todos podridos, de toda clase de cosas se encontraban acá, ¿viste? Bueno, la idea es aunar esfuerzos y que todo, digamos, se concrete como ustedes lo quieran. Sí, sí, sí. Es grande la casa, son once habitaciones. Van a tener un árbol trabajo. Sí, de los baños tampoco, no quedó nada. Hay unos baños impresionantes, todo con mayólica, con pintura de oro, nada. Los artefactos, bañadera grande, bañadera chica, no quedó nada. Todo, todo quedó, ¿viste? No sé a quién se lo regalaron, a quién se lo llevó. Bueno, un trabajo importante entonces que van a tener para poner en valor este lugar. Para poner todo, sí, poner en valor.